Planta de tratamiento de agua potable Tibitoc. Inicio operaciones en 1959. Tibitoc, ubicada en el municipio de Tocantzipá, es vital para la potabilización y el suministro de agua al 25% de la capital del país y a los municipios vecinos del norte y occidente, entre ellos, Tocantzipá, Cachantzipá, Sopó, Chía, Cajicá, Soacha, Funza, Madrid y Mosquera. Trata 6.000 litros de agua por segundo.